Al pie de la montaña Ahí me pasé los años Y ahí encontré mi primer amor Y fueron los desengaños Los que mataron a mi ilusión Ay, corazón, que te vas para nunca volver No me digas adiós No te despidas jamás Si no quieres saber De la ausencia del dolor Mal haya unos ojos negros Que me enrutaron con su mirada Si nunca me hubieran visto No fueran causa de mi pena Ay, corazón, que te vas para nunca volver No me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor El ranchito que fue De mi vida ilusión Mal haya esos ojos verdes Que me embrucaron con su mirada Si nunca me hubieran visto No fueran causa de mi pena No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós